El amor Cuando el sol lo da todo en la vida La calor que caiga el amor De dulzura tan bonita Nos abraza para tu sensual olor Mientras la hambre me cambio por lobo Cuando tú me hablas de amor Dime cómo controlarte Me sube la calentura El amor Nos traiga lo mejor Es el amor Que da razón a la vida El amor Qué buena sensación Es el amor Que da razón a mi vida El amor No tiene temor No puede vencer lo que quiere La vida, la sabor En mi corazón Como fuego Esa fuerza Amigo Mira tu beso Corre tuya de amor Amándote noche y día Así me dirá cuando tú Me hablas de amor Dime cómo controlarme Me sube la calentura El amor Nos traiga lo mejor Es el amor Que da razón a la vida El amor Qué buena sensación Es el amor Que da razón a mi vida Que da razón a mi vida El amor Que da razón a mi vida El amor Es el amor Qué buena sensación Es el amor Que da razón a mi vida El amor Muy larga lo mejor Es el amor Que da razón a la vida El amor Qué buena sensación Es el amor Que da razón a mi vida Eh, nena Ven conmigo, ¿no? Bajo del sol Sobre la playa Ay, qué guapa Qué calentura, ¿no? Ay, mozita